que es chingerello, fresco de limón ok, entonces directamente en nuestro barro tres cuartos del barro ¿sí? ¿cómo van? y ahora vamos a hacer el fondo del vaso y vamos a remover suavemente ¿sí? y por último vamos a agregar nuestra garnitura ¿qué es una garnitura chica? pues es parte de la decoración la garnitura pues es la fruta en diferentes cortes ya puede ser rodaja puede ser una cuña puede ser una hoja puede ser una corona de meta todo eso contamos con la garnitura ¿va? la rodaja de limón adentro del vaso chicas ¿sí? ¿completo? ¿completo? ¿sí? ¿sí? pues listo ¿qué sigue? pues saludos a todos ¿no? ¿sí? 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 ¿práctico? ¿uac Shanita? ¿spráctico? ¿cre 같o? ¿רico? ¿qué le parece? ¿rico no? ¿sí o no? ok eso es la nación ¿a todos? ¿a si todas sabían que hemos junto y ya digamos que os Chron World